Ustedes la conocen Igui Coyote Primera Cuchisieta En escenario a cumplir Su sueño de quinceañera Suéltame su música Para la marina guapa Demons Alumbra la escalera Ay hasta que linda No es Las boquitas parván Uy que rica Es vivo Si no es yo Que eres tan Que viene del lento Cansado en el mar Cansado de un tanto Esperar Que no me voy a En que vas de amor Siéntete No veré tu historia Quien eres tú Yo sé Sé que te amaré Como a ver un día Nunca te quieres pensar Yo sé que eres tú No te voy a ir Yo sé que eres tú No te voy a No me voy a Incontar No te voy a No me voy a No te voy a Se olvida con el tiempo, el sol, el saludo, el silencio, la fuerza de amar, está hecha de movimiento, y amares a ser el buen momento, porque sé que todos los amigos nos caminen por ti. Y sé que te amaré como a mí un día, nunca me dejé de empezar, yo sé que eres tú, nunca lo pides, nunca me dejé de esperar, que da la actitud, carajo, final, que escucha en cierta, demostrándose una lengua en escenario, la morena, vemos. Ella se siente en las palmas, fuerte en las palmas, claro que sí, que viste, carajo. ¡Hola! ¿Cómo estás, Demo? Bienvenida. A ver, maricón, se te ha deslapado el dedo. ¿Cómo estás, Demo? Bien, gracias. He tenido el pulgar, mira. Lo veo que estoy de un pulgar. ¿Y más o menos el tamaño? No, jamás. Como la tuya, sí, cabezón y gruesa. Ay, no, no creo, yo estoy más quejado. Mira, mira, qué linda. Oye, chicos, vamos a hacer un huevo, no me sapeau. Ok, chicos, ¿estás vueltas, sí o no? No, no. Oye, has contado una canción de viajar a Placenzo, ¿no? Ah, sí, esperá, que es muy linda. Yo soy peruano y yo la he escuchado en las redes sociales, en radio y de todo, de viajar a Placenzo, ¿ok? Te invito a Camerino Negra, gracias por su participación.